por las lluvias que han aliviado embalses y fastidiado las vacaciones a más de uno y a más de dos. Hoy todavía es fiesta en siete comunidades autónomas, así que la actividad vuelve, sí, pero poco a poco. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado aquí en Onda Cero que va a denunciar a la ferroviaria Uigo por competencia desleal. Otro compañero de gabinete, Ángel Víctor Torres, anuncia que va a denunciar a tres comunidades ante el Constitucional por legislar en contra de la Ley de Memoria Democrática, uno y otro recurriendo a organismos que imparten justicia por decisiones políticas, que está perfecto si consideran que son decisiones injustas, pero nos preguntamos si esa judicialización de la política no les incomoda, si solo les incomoda cuando se habla de amnistía. Elena Gijón